Hola, hola, miren, esta carnita que compre para hacer mi salpicón, hoy la cocine la mitad de la carne que compre, así esta cocinadita, ajo, cebolla, pimienta, sal, aquí voy a agregar un poquito de aceite, es aceite vegetal, mis papitas se las voy a agregar al caldito, fueron dos papas, voy a utilizar casi toda la pasta de fideos, casi toda, no toda. Voy a aumentar la lumbre, la pelo, la lumbre para que se dore bonito mi sopa, aquí tengo cilantro, es lo que le voy a agregar a mi caldito, hay que se cocine, que se dore mi sopa para agregarle puré de tomate, yo compre una lata de pasta de tomate, entonces estaba muy seca, muy espesa, y la tuve que meter a la licuadora, agregarle agüita para que este mas suave, mas caldudita, y aqui voy a hacer mi pasta, esa se la voy a, se la estoy preparando a mis niños, a esta yo le agregaria tambien espinaca, es mas se la voy a poner. La espinaca es muy saludable, para todo el mundo, ahí le voy a aventar un poquito de espinacas, para que suelte su sabor, y aqui esta, mi pasta que quiero que se termine de dorar, a este caldito le voy a agregar un poquito mas de agua, porque si no mi sopa va a quedar espesa, lleva papa, lleva espinaca, cilantro, y la pasta, bueno me estoy apurando porque no debo de cargarme unos videos, 2 2 3 5 6 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 13 12 se sazone rica la sopita la pasta esa la voy a poner ahí a mi caldo entonces le voy a aventar le voy a vaciar la pasta medio cocida se la voy a aventar a mi caldito la dejo aproximadamente de 5 a 10 minutos que se termine de cocer dependiendo del fideo si ya está suavecito entonces ya le apago y listo para comer ok espero les haya gustado mi pasta mi sopita y es muy nutritiva con las papitas y las espinacas se los recomiendo mucho bueno espero les haya gustado mi video y nos vemos a la próxima que Dios los bendiga bye bye aquí mi sopita aquí mi sopita ya está hirviendo le voy a poner un poquito de sal porque le hizo falta un poquito porque le voy a poner más morzuita cuidando de no pasarme por caseros a veces se me se me sal a mi comida entonces yo no quiero eso pero mire esto mire que rico ya vieron le voy a aumentar esa sopita sale bien sabrosa para los niños luego no sabemos que prepararles mire bien nutritiva ahí está ya de sal y del sabor de caldo de pollo con todos los ingredientes que le puse ya solo que se termine de cocinar y ya ya está lista para servir ok bye bye que dieron bendiga miren aquí está mi sopita yo quería que miraran como como la carnita de res todos los ingredientes que le puse se mira antojable entonces los animo a que la preparen y me dejan sus comentarios ok bye de nuevo que Dios los bendiga bye